Música Vengan wey Zápate zápate No man Te mandan la ayuda wey Voy a cargar Voy a cargar A llenar, a llenar, a llenar Está abajo ya, güey A llenar, güey, a llenar Está abajo, güey Aguas con el gancho Aguas con el gancho Aguas con el carrio Aguas con el carrio Dos quintos, güey, dos quintos y cambio Agúntalo tantito, agúntalo tantito No hay pedo, no hay pedo Dos quintos y cambio Ahí está, güey, de nuevo, rápido, rápido Guardia, guardia, güey Cuántas, güey, vas ganando Uno, solo uno, guardia, güey ¿Qué me quiero? Míralo ¡Mamés! ¡No salió el pinche! Gracias.